Hablar de contaminación atmosférica es referirnos a uno de los grandes retos que existe en la actualidad. Aunque sus efectos son irreversibles para la vida en nuestro planeta, cada año aumentan las tasas relacionadas a la contaminación del aire, una problemática que está siendo investigada en la Universidad del Valle en Colombia, en busca de nuevas soluciones. La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado durante varios años. La OMS, Organización Mundial de la Salud, afirma que una de cada ocho muertes nivel mundial es causada por esta problemática y en Colombia este tema se ha vuelto bastante relevante. Por eso, desde la Universidad del Valle y gracias a sus investigadores, podemos conocer más sobre la contaminación atmosférica que con sus datos reveladores nos dejan a medio ambiente. La contaminación atmosférica se define como la presencia de sustancias, que pueden ser material particulado o sustancias gaseosas, que afectan la salud y el ambiente. En ese sentido, dentro de la dinámica de las ciudades, donde es principalmente que se presenta este fenómeno, pues básicamente tenemos unas fuentes asociadas a esos contaminantes. Las principales fuentes que se han identificado son las fuentes de vida a las industrias y las fuentes de vida a los vehículos. El grupo de investigación de transporte, tránsito y vida de la Facultad de Ingeniería ha venido trabajando, haciendo análisis de movilidad en diversas zonas de la ciudad y diversos modos de transporte. Hemos trabajado desde la parte de bicicletas hasta lo que tiene que ver obviamente con la modelación del tráfico vehicular en las zonas más complicadas de la ciudad, como es la zona sur. Las condiciones o las situaciones, por ejemplo, lo que es el tráfico de transporte no motorizado, movilidad sostenible, que en este caso estaremos hablando de bicicletas y peatones, tienen una participación muy importante en lo que es los modos en términos de cómo se mueve la gente en la ciudad. Sin embargo, todavía su participación no es tan importante como quisiéramos, obviamente para que de alguna manera impactara lo que tiene que ver con la emisión de partículas o emisión de gases. El grupo de epidemiología ha estudiado la contaminación del aire en Cali y en otras ciudades de Colombia, específicamente de fuentes, de algunas fuentes que generan este problema. Digamos, es una de las ciudades grandes de Colombia que tiene menor contaminación del aire, pero hemos encontrado picos de ozono y de PM2.5. El ozono tiene efectos en salud respiratoria sobre todo, pero más preocupante es el PM2.5 que tiene efectos en salud respiratoria, cardiovascular y cáncer. Hasta el momento se ha dicho que las necesidades de los ciudadanos son las que generan mayor contaminación, no solo en el medio ambiente, sino en nuestra salud. Sin embargo, gracias a estos investigadores, el trabajo continúa para encontrar la manera de evitar, reducir, compensar o mitigar la contaminación del aire. Suscríbete al canal. ¡Gracias! Gracias.